Hace más de dos mil años sucedió el acontecimiento más grande e importante de la historia de este mundo, la venida del Rey Jesús. Esto es Alrededor de un Peseo. Alrededor de un Peseo Escúchame, quiero saber que salvarte de tu verdad. Yo saciaré que enamoraré de ti, Señor. Y de pronto Dios habló a través del ángel Gabriel a la joven virgen llamada María y le dijo, Salve muy favorecida, soy el ángel Señor y te digo que Jehová está contigo y has de ser muy bendecida. No tengas temor María, porque en tu seno llevarás al que trae alegría y Jesús lo llamarás. Ángeles cantando están tan dulcísima canción, las montañas suecodan como un fiel contestación. O venid pronto a Belén para contemplar con fe a Jesús, autor del bien, a recién nacido Rey. No tengas temor María, porque en tu seno llevarás al que trae alegría y Jesús lo llamarás. Soy la tierra del Señor, a nacer en mí según tu voluntad, mi hijo será el salvador de esta humanidad. Gloria, 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 gloria. Gloria, 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 En las montañas voy a colar Gloria, gloria, gloria A Dios en los árboles Gloria, gloria, gloria A Dios en los árboles José, su marido, era un hombre justo Y al enterarse de que María iba a tener un hijo Sin que él la hubiese tocado Tuvo mucho miedo Pero la amaba tanto Que no quería amarla Así que pensó en dejarla secretamente Gracias por ver el video Si notas que aprendí a andar solo Si notas que aprendí a vivir sin ti Si notas algo así Que solo depende de mí Corrígeme y hazme ver Y hazme saber que estoy bien Háblame No me dejes continuar Háblame que es por mi bien Háblame y hazme saber que yo estoy mal Háblame Por favor, corrígeme Y aunque duelas me volver Al camino donde un día caminé Dios, háblame Y pensando él en esto He aquí un ángel del Señor Se le apareció en sueños Y le dijo José, hijo de David No tema recibir a María tu mujer Porque lo que en ella es engendrado Del Espíritu Santo es Todo esto está aconteciendo Para que se cumpla lo dicho por el Señor Por medio del profeta Cuando dijo He aquí una virgen concebirá Y dará a luz un hijo Y llamará su nombre Emanuel Lo que traducido es Dios con nosotros A los pocos días María fue deprisa A un pueblo de la región montañosa De Judea Entró en la casa de Zacarías Y saludó a Elisa Cuando ella oyó el saludo El niño que llevaba en su vientre Saltó de alegría dentro de ella Llena del Espíritu Santo estás Dios te ha bendecido más que a todas las mujeres Y también ha bendecido al hijo que tendrás Tan pronto como oí tu saludo El bebé saltó de alegría dentro de mí Dios te ha bendecido porque confiaste en sus promesas Le doy gracias a Dios con todo mi corazón Y estoy alegre porque Él es mi Salvador ¿Nos ha bendecido? ¡Atención! ¡Vamos! ¡Atención! ¡Atención! Como un estruendo se escucha el cantar al Padre celestial Allá en el cielo todos a una voz, no dejen de adorar Como un estruendo se escucha el cantar al Padre celestial Eres tigre, nuestro proveedor Eres tigre, nuestro proveedor Eres tigre, nuestro proveedor Eres tigre, nuestro proveedor Allá en el cielo todos a una voz No dejen de adorar Como un estruendo se escucha el cantar Al Padre Celestial Allá en el cielo todos son a vos No dejen de adorar Como un estruendo se escucha el cantar Al Padre Celestial Eres Chilo, Nuestro proveedor Eres Chilo, Nuestro redentor Eres Chilo, Nuestro Timothy Él es Chile, nuestro promedor Él es Yahweh, nuestro Redentor La vida eterna nos dio, nos regaló su perdón Él es nuestro Señor Poder o fiel que nació para darnos salvación Él es nuestro Señor La vida eterna nos dio, nos regaló su perdón Él es nuestro Señor Poder o fiel que nació para darnos salvación Él es nuestro Señor Él es Chile, nuestro promedor Él es Yahweh, nuestro Redentor Él es Chile, nuestro promedor Él es Yahweh, nuestro Redentor Él es Chile, nuestro promedor Él es Yahweh, nuestro Redentor Él es Chile, nuestro promedor Él es Yahweh, nuestro Redentor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Y María se quedó tres meses con Elisa Después regresó a su casa Poco antes de que Jesús naciera Augusto César, emperador de Roma Mandó a hacer un censo Es decir, una lista de toda la gente que vivía en el Imperio Romano Este primer censo se ejecutó cuando Silenio gobernaba Isla Así que iban todos a inscribirse, cada cual a su propio pueblo José pertenecía a la familia de David Y que vivía en Nazaret, tuvo que ir a Belén para hacer censo Lo acompañó María, su esposa, que estaba embarazada Y mientras estaban en Belén A María le llegó la hora de tener su primer hijo José, creo que ha llegado el momento Debemos buscar un lugar para nuestro pequeño rey Buscaron y buscaron por toda la región Hasta que encontraron un pequeño lugar en un estable Noche de paz Noche de amor Todo crema en el miedo Todo crema en el miedo Entre los astros desvace su luz Y ella anunciando al dignito Jesús Brilla la estrella de paz Brilla la estrella de paz Noche de paz Noche de amor Hoy humilde y fiel pastor Coro celeste se anuncia salud Gracias y glorias en gran fe y tú Noche de paz Noche de paz Noche de amor Noche de paz Noche de amor Tú Luz Luz en el rostro del niño Jesús Vieneain Que cane Bestен De rujo En la glúcia En la glúcia Mentira Estar 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 At Estar El Estar En esa misma región había unos pastores que pasaban la noche en el campo Turnándose para cuidar sus rebaños Sucedió que un ángel del Señor se les apareció La gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor Pero el ángel les dijo No temáis, fieles pastores, pues nuevas de gozo os doy Que la ciudad de David ha nacido un niño, que es el salvador de este mundo Lo encontraréis en vueltas pañales en medio de un pesebre rodeado de animales y de sus humildes padres Escucha del sol triunfar de la puesta celestial Paz y buena voluntad, salvación a Dios dará Grande hoy toda nación Grande mi calcanción Estas nuevas todos ven Nació Cristo en Belén Escuchad el sol triunfal De la hueste celestial Salve, príncipe de paz Redención traído has Luz y vida con virtud En tus alas la salvación De tu trono has bajado Y la muerte conquistado Para dar al ser mortal Nacimiento celestial Nacimiento celestial Escucha del sol triunfar De la hueste celestial Cante hoy toda nación La angelical canción Estas nuevas todos ven Nació Cristo en Belén Escucha del sol triunfar De la hueste celestial En tus alas la gloria Toda la hueste Express De la hueste inclusión En tus alas la gloria De la huesteuum Estas nuevas experiências En tus alas la gloria De la hueste蛇 En tuite Jared En tus alas la gloria Vamos a ver lo que ha acontecido. ¿Será el recién nacido de la aldea de Belén el Mesías prometido? Pero oye buen decor, ¿qué será de cada oveja? No te preocupes Judá, que por Cristo el Salvador, lo más preciado será. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, había un rey llamado Herodes, el cual estaba muy atormentado por saber dónde había de nacer el rey de los judíos. Pues él decía, No puede haber ningún rey más grande y poderoso que yo, porque toda la adoración y la honra de los judíos será sólo para mí. Vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo, ¿Dónde está el rey de los judíos, que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente. Al parecer nació en Belén de Judea. ¡Vamos a adorarle! Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y les preguntó, ¿Dónde ha de nacer el Cristo? En Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén de la tierra de Judá, ¿No eres la más pequeña entre los príncipes de Judá? Porque de ti saldrá un guiador, que apacentará y salvará a mi pueblo, Israel. Amén. 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 Tome, bendito, emaldez De la maldad rescata Israel Que llora triste de su nación Que espera ansioso su liberación Cantad, cantad Pues vuestro Emmanuel Vendrá a ti muy pronto Israel Cantad, cantad Pues vuestro Emmanuel Vendrá a ti muy pronto Israel Entonces los reyes se fueron Y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos Hasta que llegando se detuvo donde estaba el niño Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre Y postrándose, lo adoraron Alabanza San Rey Alabanza San Rey Alabanza San Rey Al Rey de Israel Alabanza San Rey Alabanza San Rey Alabanza San Rey Al Rey de Israel Pues al mundo ha llegado el regalo de Dios Paz, paz y salvación Pues al mundo ha llegado el regalo de Dios Paz y salvación Alabanza San Rey 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 Al Rey de Israel Alabanza San Rey 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 Mira, José, qué hermoso está el niño. ¡Ey! ¿No te gusta? Está lindo, María. Pero parece que con una terrible agonía él sufrirá, porque él es la luz del mundo, y por todo morirá en una cruz. Pues si ha de ser así, busquemos un nombre que exprese su existencia. Llámese príncipe de paz, Dios fuerte, Padre eterno, el salvador de este mundo. Entonces se llamará Jesús. Al mundo paz nació Jesús. Nació ya nuestro Rey. El corazón ya tiene luz. Y paz, su santa, y paz, su santa. El cielo y la tierra cantarán de su amor y su bondad. El cielo y la tierra cantarán de su amor y su bondad. Al mundo él gobernará con gracia y con poder. Vamos a ponernos de pie y vamos a alabar al Señor. Feliz el pecado. Cantarle conmigo. Jesús perdonera. Jesús perdonera. Jesús, Jesús perdonera. El cielo y la tierra cantarán de su amor y su bondad. El cielo y la tierra cantarán de su amor y su bondad. El cielo y la tierra cantarán de su amor y su bondad. El cielo y la tierra cantarán de su amor y su bondad. El cielo y la tierra cantarán de su amor y su bondad. Al mundo él gobernará con gracia y con poder. Ya es feliz el pecado. Jesús. Jesús perdonera. Jesús perdonera. Jesús perdonera. Jesús perdonera. Jesús perdonera. El cielo y la tierra cantarán de su amor y su bondad. El cielo y la tierra cantarán de su amor y su bondad. El cielo y la tierra cantarán de su amor y su bondad. El cielo y la tierra cantarán de su amor y su bondad. ¡Aleluya! 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 ¡Gracias!